Amigos de IT-Sitio México, soy Fernanda López y el día de hoy en este Bajo la Lupa tenemos un nuevo review de la nueva UPS de CyberPower. Se trata del modelo AVRG 750 LCD, en equipo compacto e interactivo que proporciona respaldo de batería y protección contra sobretensiones. Acompáñame a saber más de él. Este UPS AVRG 750 LCD es ideal para usar en computadoras de escritorio, estaciones de trabajo, dispositivos de red y puntos de venta. Cuenta con una capacidad de salida de 750 VA, 450 watts y una entrada nominal de 120 volts. Lo bueno es que también trae un respaldo de energía y con media carga tendremos un respaldo de aproximadamente 8 minutos, tiempo suficiente para hacer el apagado correcto de nuestros dispositivos. También este UPS de CyberPower presenta tecnología para ahorro de energía, regulación automática de voltaje y protección contra sobretensiones o picos de energía. Y lo bueno es que puedes ver el estado a través de su indicador LED. En su panel de información LCD podemos ver el tipo de funcionamiento, estado de batería, estado de carga, fallo y advertencia. El equipo cuenta con certificación Energy Star, lo cual significa que el producto cumple con estrictas normas de ahorro de energía establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Además, este UPS cuenta con la patente Green Power UPS para el ahorro de energía de hasta un 93% comparado con otros UPS convencionales, siendo más ecológico. Gracias a esto también se mejora con éxito la eficiencia operativa del mismo, reduciendo al mismo tiempo y de manera eficaz la acumulación de calor. Antes de terminar, deben saber que cuenta con 12 tomacorrientes NEMA 515R y, además, una entrada y dos salidas para protección de teléfono RJ11. La verdad, muy completo todo. Y lo bueno es que también trae una garantía de tres años tanto para el equipo como para sus baterías. Esperamos que les haya gustado este review. Mi nombre es Fernanda López y nos vemos en el siguiente video.